Compartir también imágenes de controles que ha realizado la patrulla caminera, ojo porque en estos controles se sigue haciendo la prueba del COTES de manera aleatoria, se piden todos los documentos, de hecho enseguida vamos a contarle también las novedades en el ámbito legislativo, pero en este caso puntual los agentes de la patrulla caminera realizaron estrictos controles sobre la autopista Silvio Petirossi. El inspector Luis Valiente explicó que el procedimiento en caso de que el conductor de algún vehículo tenga pendiente el pago de una multa, en caso de que tenga pendiente alguna sanción o haya violado algunas normativas y se le haya restringido conducir, explicó cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar y también dijo que han disminuido las denuncias de carreras clandestinas específicamente allí sobre la autopista. ¡Gracias!